Por más que tratemos de entender qué pasó por la cabeza de estos jóvenes, no lo vamos a poder comprender. De instituto en instituto, viviendo en la casa de un tío, escapándose, buscando a su mamá, una vida continuamente de conflicto, de bullying. Que confió el domingo juntarse con dos amigos o con dos pibes del barrio que lo tenían a maltraer. De hecho, la autopsia demostró que... que lo prendieron fuego vivo. Música La fiscalía número 2 acaba de dictar prisión preventiva para los dos muchachos. Música 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 Música